1, 2, 3, 4 ¡Eso! ¡Viva el mano! ¡Viva el mano! 1, 2, 3, 4 ¡Y esto es! ¡Tencero! ¡Viva el mano! ¡Viva el mano! ¡Eso! 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 ¡Viva el mano! ¡Viva el mano! ¡Viva el mano! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién me hablo? Mi amigo, ¿tú tienes un mic? ¿Tú tienes un mic? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es tu mic? ¿Qué es tu nombre? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! i want a big pot for anybody want a big pot i said who wants a big pot oh i found another one i'm finding so many good pots not me not me you guys are going to lose jonathan has a trash ass outfit dad dad looking like a fucking egyptian jonathan look like he came out of fucking helo too gaga is a fucking helo character he likes men too god thing has a trash outfit he looks like he's a helo person with a fucking angel turtle backpack behind him he wants a big pot ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 A públicos Ahí está Un Phonera 3 4 4 5 i'm already right here in your session fool yes i'm waiting for you guys to fucking leave that would be so easy oh you can't just get into the head of this fucking battle skin he's gay hell no well I got one thousand five hundred and twenty-five then we were waiting for Jonathan guess one Tell them to whore you up Jonathan fuck you Jonathan sucks What You guys are so fucking trash Man he's scared How much are you missing For the next one The next What's it called 33 minutes How much are you missing for the tape I don't know I'm not ready 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 I'm gonna hide in here But watch If you ever need help You go hide in here i killed two people with a pistol a blue one i'm going to tomato no you're not bro look at how to touch your toes mate alright now it shows where the circle is at it should have shown you before i'm going to snobby i'm going to the mountain or the rocket launch bad cold energy and you gotta go up in the sky what game is this 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 is ¿Quién no tienes ahí todos los días? ¿Por qué te llamas? ¿Por qué te llamas? La guitarra, ¿no? ¿Todo? Vamos a ir a la izquierda. ¿Puedo? ¿Estas? ¿Estas en la izquierda? ¿Estas en la izquierda? ¿Estas en la izquierda? ¿Estas en la izquierda? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Todo a otro lado? ¿Como el otro lado? ¿Y no? ¿Cómo se puede hacer esto? No, no. ¿Todo a otro lado? ¿Todo a otro lado? ¿Todo a otro lado? ¿Todo a otro lado. ہیں sí aquí e 学es de ala, como lo que los hagan en el correo Oye, lo desbloquece, lo desbloquece y vas a ir a la caid pero tienes que desbloquecer, el duro ay, empiegue lla, empiegue ala, ala ala, ala, empiegue me atrás ¡Suscríbete al canal! 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 en 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 sentencias en el máximo en en ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!